Teipa Abraham Yaskitlalenegep, Wamukaki para istos ipa Aztepel Gerar, Katlemukawa, Tatlacua, Tepemekades, Wanshur. Wakema Istuyanopona, Ki Tuwayaya para Isiwa, Sara, Eliyaya, Iikni. Waka Tanabatiket Labimelek, Tlatitlanke, Makikwiti, Sara, para Kichivas Isiwa. Pero Dios que nos nos guipan de Mictliwankiitwin. Abimelek, Timikis, Pampanopasiwaal katetiskwitok, yamonamiktistok, Yeka amonimitskawili tisnechkawis para amotechishpanos. Waka ama Shiskepili isiwa nopatlakat. Pampayasetlahtolpan eshtisket, Wanyaya motlatlatisporta para shiitstok. Pero sindla amotiskepilis, Waka ta, wanochikatliitztoke, Mugaya anmikise. Mugaya anmikise. Gracias Abraham, como puedes ver. El rey de tu nombre es como un hombre. No hay que seguir con tus 귀entes. Si no hay que seguir con tu iglesia, no hay que seguir con tu iglesia. DISPLANA LA TANBA El rey de tu nombre es tu nombre, sin tu nombre es tu nombre es tu nombre. Si te queda de tus gira. ientes tus amigos. Si tú te pierdas tu nombre es tu nombre. pero en cuanto al ser humano llegan a la iglesia y en este momento no se han visto como el campo y no se han visto en la noche ni siquiera ni siquiera que lo han visto y pensé que ese lugar es como el campo de la iglesia y los que han visto y la perpene y el que no se han visto ¡Gracias!